El abogado del actor Pascasio N situó a los medios de comunicación para mostrar conversaciones entre Pascasio y Vanessa Bauche, las cuales, asegura él, son pieza clave en el caso. En conferencia de prensa, el abogado de Pascasio N, quien ha sido señalado de violación por la actriz Sara Nicolz y señalado por Vanessa Bauche por el delito de abuso sexual y contra la dignidad de las personas, mostró una conversación que tuvo el actor con Vanessa. Cuando supuestamente ella está señalando fue agredida por Pascasio. El primer mensaje, estamos hablando de la fecha de octubre del 2020, que es la fecha en que dice ella que fue atacada muy, muy tremendamente verbalmente por el actor cuando le ha reclamado muchas veces. Por favor, el primer mensaje que tienen entre ellos dice, hola querido, soy Vanessa, ¿cómo estás? Ya los extraño, ya los extraño. Naturalmente que eso no corresponde a alguien que ha sido perseguido o perseguida, aburrileada y demás. Ya los extraño. Se muestran estos audios donde aparentemente ambos tenían una relación de amistad. Todo bien, todo increíble. Yo estoy entero, al millón, pues, en general de mi pueblo. Todo, fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very good. Aquí estamos esperando los resultados de un rato de la tarde, a ver qué dicen si es una, con la esperanza de que sea un falso positivo. Yo ya tuve, en julio, 6, 7 de julio, me tomaron la prueba de cuando fui positivo en ese entonces. Entonces, está raro. Pero, pues, aquí seguimos. Ojalá ya pronto. Yo también. Yo estaba súper feliz en el sed. Y de pronto, a la otra parada. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu perrito? ¿Cómo que ya te vio? O sea, ¿tú tuviste el COVID o te salió positivo y no tenías? ¿Cómo estuvo el tema? Ya no entendiste. No, es que yo, en julio, fui positivo, asintomático. Antes de empezar a terminar de grabar la otra serie que estaba haciendo. En julio. Y ya, a la semana, me volvieron a hacer las pruebas después de esa vez. Y salí negativo. Y ya regresé a grabar. Normal, todo bien. Y a partir de ahí, pues, eran dos pruebas semanales, dos semanales, dos semanales. Y luego, ya me indicé a esta, que es una prueba semanal. Incluso, mostró cómo Bauchel le envió a Pascasio supuestamente fotografías comprometedoras. Ella dice que no le dio ofrecido y le manda a él esta imagen que no la podemos revelar de ella completamente porque estaríamos exponiendo una cuestión de tipo sexual. Está con poca ropa. Está con poca ropa y que no queremos exhibirla nosotros públicamente. Pero ya en otros medios ya lo han hecho. O sea, le manda esta fotografía y le dice lo siguiente. Dice, así estaba cuando te conocí, Genaro. Le dice Genaro porque ese es el nombre que tienen en la serie, ¿no? Pero ellos están en lo personal. Luego de tres hijos, la historia cambia. En realidad, lo que le manda a ella es una fotografía de cómo era ella, delgadita, bonita, tal vez. Dice, déjate vea los pelos, déjate vea la pelos de elote en la alberca. Voy a grabar su cara. Ahora, ¿qué es esto para contextualizar? Vanessa le estaba diciendo, deja que te vea sana. Deja la relación sentimental y hasta voy a grabar su cara cuando te vea en la alberca. O sea, el diálogo era claro para lo que me explica el actor. Esa comunicación que existe entre ellos refiere que es en el mes de octubre. Mientras que dice la señora Vanessa que desde septiembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, le estuvo haciendo la vida imposible. Estos diálogos son contrarios a lo que se está diciendo y a lo que salen a decir a los medios de comunicación. Bueno, pues estas son las pruebas que muestra el abogado de Pascasio N. a los medios de comunicación. Pruebas que me imagino no estarán integradas en la carpeta de investigaciones porque si no estaría quemando un recurso. Y que también, recordemos, al día de hoy se pueden alterar conversaciones por WhatsApp. Se pueden crear también este flujo de información. Y sobre la imagen que devela y no devela mucho, pues bueno, qué bueno que la tapó, pero de todas maneras creo que está protegida por la ley Olimpia y no puede ningún hombre bajo ningún pretexto y ni cualquier persona mostrar públicamente fotografías sin su consentimiento con contenido erótico. Mira, son muchas cosas porque si bien el CEO Pascasio es mucho, muy pesado, es insoportable, es violento con hombres, con mujeres, con compañeras y demás, yo creo que estas pruebas en realidad no dicen nada. Eso qué tiene que ver si violentó a Vanessa en algún momento y si violó a la otra chava en otro momento. qué tiene que ver una cosa con la otra, que haya una relación cordial como compañeros de trabajo. Yo creo que incluso este abogado está cayendo en revictimizar a las víctimas porque Pascasio López no es la víctima. Yo nomás les quiero decir que es el depredador, el supuesto, el supuesto abusador, el supuesto controlador, el supuesto violador, la persona que ejerce la violencia en contra de ellas. Y también soy de la idea que cuando más de tres te digan que estás borracho, vete a dormir, tómate un café o algo, porque todo mundo que conoce a este señor Pascasio lo tacha de violento, de agresivo, de abusivo, de gandalla y de otras cosas. Bueno, yo pienso también que este abogado, que por cierto es familiar del imputado, pues está sugiriendo que hay una contubernio, están de acuerdo tanto una parte acusadora como la otra, Vanessa y Sara, para afectarlo legalmente. Esto lo tiene que determinar la autoridad. Si estas pruebas que él da a los medios, es decir, mediáticamente nos quiere convencer de esto el abogado, las autoridades son las que determinan, no los medios. Y aquí es algo muy importante, que las presuntas víctimas, pues tienen que ser escuchadas por las autoridades y ellas determinan. Oye, ahora, ¿por qué Vanessa no sale a los medios? Dice ella que está muy ocupada. Me manda unos choros gigantes, Vanessa Bauche, y a la hora que le pide una entrevista, se pone, ya te dije que no, bueno, a la que le puede interesar decir la verdad es a ti, no a nosotros. Estamos aquí, si tú gustas, aquí estamos a tus órdenes, Vanessa.